Estoy como esto y voy a ir de la caverna y luego voy a ir a la caverna de Santa Tampa Se suele decir que aquí hay unas diamantes, unas piedras gigantescas Como cambian de color mamá ¿Estás seguro? Sí ¿Estás seguro? Ya me asustas burra Tengo el poder 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién está cocinando yo o tú? ¿Nadie en la verga? ¿Se está quemando tierra? ¿Quién está cocinando yo? 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 ¿Qué está cocinando yo? ¿No está cocinando yo? ¿Quién está cocinando? ¿Quién está cocinando yo? todo el culo con su shirt oh that's not your ass right there you know, huele el marcador de este my ass ain't that crooked i don't know man, i don't know man i don't know man huevos volteados yes sir what's up pimp ram motherfucking glow, you know the deal shout to my boy twang we outcha, we outcha we outcha that's how i like my people to come through don't hype em don't hype that man up or what he's going to wrap that shit up hi he's going to show you a little something bad you know we got good at the time 6-2 special hey hey something like 6-2 something like what's up what's up what's up pull up on me pull up on me do the roar do the roar do the roar there's some more bills over here man look at him i've been missing out from FYP and streetside for like 3 marks Pero aquí andamos otra vez Vamos a ir Replacen con eso Se ve como un marco de espacios Algo de espacio Déjame saber ¿Estás vlogging? Sí, estoy filmando ¿Voy a ver qué hay? Eres bien chismosa ¿Cómo no vas a hacer el ejercicio? ¿Cómo ir a ver al policía El chisme así? Estás bien buena Cállate los cinco veces ¿Por qué? It's cold outside ¿Qué? Estamos en un sábado, así que Bud Light ¿Vale? He's famous He's famous He's famous Here, you get five back Why? How nice of you Thank you man Why is there an egg there? Hey, where's the beer sauce? Oh, fíjame la robé Agarra los cigarriches a Topolga Los cigarriches Vamos a ir a chicanear las pingas You're not gonna get the ice or the beer What the fuck? What? The ice or the beer You're not gonna get the ice or the beer You're not gonna get everything Nah, it's not gonna start fucking gas No puede Te traje para atrás para que te va a cobrar la sal Oh, fíjame la robé Oh, fíjame la robé Esa es gente chida, Anna Chido Hacimos el condón este de la cerveza Juanichi atrás de la camarichi Hasta la bici que me robé Estamos pompeando Gasichi Ahora no Nos vamos a la fiesta Ahora si Lo veo No, no, no El ya, el coca es aquí ¿Preciate la entrega? ¿Te gusta el coca? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Damos I'm going to go get some food. I'm going to ride with y'all. Let's ride. Hey, I'm going to ride with y'all. I'm going to ride with y'all. Want to record your track? No, I want to fucking feel how I feel. Oh, okay. Hey, be careful. I'm going to ride with y'all. I'm going to ride with y'all. What the hell are you going to ride with y'all. Oh my God . Oh, I've got to ride with y'all. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! algo inspirador, para que puedan leer y decir, ok, 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 no, i'm just playing, you can't read yourself. I see Broadway, like that. We're trying to figure this out, but look. We need a hammer. That's all I can find. What the? Check out la toca de Twain. La toca de Twain. De Lalo. Breezy. The OG. No, we have a chocada. We have a chihuahua. No, we can't say anything. Let's go to court. You can't say that word in my video. What's going on? What the hell is here? The manager. What's going on? What's going on? Chiquita. Chiquiando las pingas. Let's see the sticks and we'll look for water. I think I found some water. Come here, George. I'm throwing tortillas on my truck home. Bitch, come pick them up, nigga. I'm throwing tortillas. That's all the way. I took it with the vlog. Eh? Is the dumbass? Okay, man for sure. Oh, yeah. What's going on? Is the guy chasing you? That osób is alt and not so gross. The band isavolish.